Oración a Cristo Rey, para necesidades urgentes, y desesperadas. Oh buen Jesús, te reconocemos como Rey del Universo. El Salvador, y el Juez de todos. Tú, que viniste a nosotros como buen Pastor. Hoy te pedimos, que tu misericordia, nos acompañe día a día, y que tu bondad, nos colme de bendiciones. No nos dejes solos, y concédenos fe profunda, y amor generoso. Danos esperanza cierta, y caridad perfecta. Y ayúdanos a poner en práctica, nuestros sacratísimos deberes para contigo. Perdona, si en algo te hemos fallado. Despierta en nuestros corazones, el arrepentimiento sincero de nuestras culpas. Sé tú, nuestra luz, nuestro guía, y nuestra alegría. Concédenos la abundancia de tu gracia, y danos fuerza para vencer todo mal. Jesús, Rey Todopoderoso. Rey de amor y justicia. Rey de sabiduría y verdad. Jesús, Rey nuestro, amantísimo. Tú, que siempre estás cercano a los pobres y humildes. Ten compasión de nosotros. Danos el pan cotidiano, mitiga nuestros dolores y enfermedades. Y danos consuelo y alivio, en nuestras necesidades y penas. Oh, Rey Divino. Te damos gracias, por tus palabras que nos dieron vida. Y por tus manos generosas, que nos regalaron la salud. Al presentarte en este día nuestras adoraciones, te ofrecemos cuánto somos, tenemos y deseamos. Jesús, no nos detiene nuestros infortunios, ni nuestras aflicciones, pues sabemos que eres todo misericordia, y que tu mano, está para darnos alivio y consuelo. Jesús, Señor y Dios compasivo, te rindo homenaje como mi Rey. Por ello acudo a ti, con gran confianza. Pidiéndote, me concedas pronta solución, a esta necesidad, que tanto me agobia e intranquiliza, si es conforme a tu santa voluntad. Menciona el favor que deseas obtener. Jesús Rey, pues eres todo amor, y el amor siempre atiende. Confiamos con seguir todas nuestras peticiones. Y te pedimos que, en unión de nuestra Reina y Madre, la Santísima Virgen María de los Ángeles, custodios de todas las almas, y de los benditos santos, valiosos intercesores nuestros, nos llenes de amor, de caridad y esperanza. No dejes dulce Jesús, de estar presente en nuestras vidas. Y derrama, sobre todos los que te amamos, tus santas bendiciones. Líbranos Señor, de todos los males. Y concédenos tu paz en nuestros días. Así sea. Oh mi amado Jesús, reina sobre todo en mi corazón, y en mi vida. Tu reinado es paz del cielo, tu ley es el amor. Reza el credo, Ave María y Gloria. Haz la oración y los rezos durante tres días seguidos. Gracias. 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 Gracias.